Buenas noches, estamos con el licenciado Domingo Centeno, presidente de la Liga Pony en Nicaragua. ¿Se vienen buenos momentos para el país, mi estimado? Claro que sí. Bueno, la verdad que siempre lo hacemos. La verdad que hoy, ya hablando con nuestro jefe del ejército, Julio César Avilé, le dije yo, bueno, que ya hay que levantar esta organización, lo que estamos en el compromiso con Pony Béisbol, que pertenece al ejército de Nicaragua. No al ejército de Nicaragua, sino a la asociación de béisbol, tanto, ¿entendés? Pero se nos vienen, bueno, lamentablemente no pudimos a San Martín, porque el problema ahí de que primero nos dijeron que era con visa, pero ahora después íbamos a Ecuador, Ecuador está con un problema. Nos están ofreciendo la 11-12 del 7 al 15 de mayo. Hay que hablarlo, porque la cuestión es que es una categoría muy bonita, pero el compromiso que nosotros tenemos nosotros es del 16 al 23 de junio. Según el presidente de Latinoamérica, don Eliseo Serrano, hay 12 países. No, hay 11 países porque Puerto Rico trae dos equipos y Panamá trae dos equipos. Y con los tres de nosotros se nos hacen 15, pero yo pienso que también nos podemos quedar en 12. 12 equipos, estamos hablando para junio. 12 países en junio acá en el Roberto Clemente. En el Roberto Clemente. Y siempre ellos recomiendan que realicemos todo en un solo estadio. Yo estoy ya haciendo todos los trámites correspondientes, porque este no es un evento sencillo, no es un torneo departamental, es un torneo de un premundial, que el que clasifique va a ir al mundial a Guasito, porque ya está previsto ahí. ¿Me entiendes? Al menos que cambien las cosas. Pero lo más importante es dar a conocerle, como vos tenés grandes oyentes, darle a conocer a Nicaragua, que hoy entregamos la afiliación a la Corporación Deportiva San Jerónimo, que es la que maneja todas las categorías menores. Y también hoy le entregamos la certificación, en donde la selección, la tercera selección de Nicaragua se la estamos cediendo a Masaya. Que va a llevar el equipo el nombre de Roberto Clemente. El hijo de Roberto Clemente viene a inaugurar aquí el evento. Ya está en el compromiso, ya está arreglado con Don Eliseo Serrano, que él viene y aquí va a estar durante todo el trayecto. Entonces, el hijo de Roberto Clemente me pide a mí, Señor Centeno, yo quiero estar en el estadio que lleva mi nombre. Perfecto. Vamos a hacer todo lo posible para que eso se cumpla. Vamos a pedirle a Dios que todo nos salga bien. Y la otra selección va a ser Danto, El Dorado. Y la segunda selección va a ser Tipitapa, San Benito, Cébaco y Matagalpa. Esa es la segunda selección. Más la de Masaya y ahí tenemos las tres selecciones. Ya tenemos la experiencia del año pasado. Salimos muy bien y relevante el tema de transporte, el tema de alojamiento, el tema de alimentación, el tema de los cuadros, malos jueces. Y lo otro que ellos ven es la premiación. Salimos muy bien, gracias a Dios. Y con esa experiencia que adquirimos, vamos para adelante. Correcto, ese es el premundial acá en el Roberto Clemente, donde van a estar al menos 12 países. Vamos a ver cómo se comportan los tres equipos de Nicaragua que nos van a representar. Esperemos que alguno de ellos cuaje para estar en el mundial. Eso es en la Col U16. Pero también sabemos que en el mes de julio de este año, también va la U9 a California. Es el equipo de los tantitos el que nos va a representar. Ya todo está cuadrado para que los muchachitos viajen a California en julio. Hoy ya les entregamos oficialmente su uniforme que estuvieron hoy aquí presente en el estadio, donde lleva cada jugador, el que escogió a Benjamín, el que escogió a Ophilio, el que escogió a Ronald Gart, el que escogió a Bucardo. Ya los niñitos, ese es el uniforme de fogueo. Le entregamos ya su gorra y sus pantalones también el día de hoy. Esa es ya la selección oficial, que va a hacer un tour por Nicaragua, que ya lo hizo el sábado pasado aquí en Masaya, que lo estamos fogueando, fogueando, fogueando duro, porque sabemos la experiencia de nosotros que ya tuvimos en el mundial del año pasado. Sabemos la sincronización y la efectividad que tiene Estados Unidos en los mundiales para hacer estos eventos. Nosotros no vamos a representar a Nicaragua. Un equipo va a ir a representar a Latinoamérica. Escuchen bien. Este equipito va a ir a representar a Latinoamérica, al mundial allá a California. Por eso nos estamos preparando muy bien. Y ojalá Dios quiera que todo salga bien. Con la mano de Dios, todo se hace con toda la perfección, con toda la exactitud, y Él nos va a ayudar. Se pretende ampliar a más equipos en Nicaragua. Ya hoy se sumó el equipo de Masaya, ya está certificado, verdad, que va a participar. Pero en un futuro, más adelante, se puede pensar en otras ciudades, como Granada, Chinandega, u otros departamentos. Ya el día de hoy me llamó León, el día de hoy me llamó Don Milton Lanusa de Estelí. Hoy, el día de hoy, con el problema que hay en Ecuador, con la categoría 11-12, hoy me mandaron la carta a mí, Don Eliseo Serrano, por la seguridad que tiene el país, por el apoyo del gobierno en el béisbol, y con el desarrollo del béisbol en Nicaragua, y que Nicaragua es un país muy béisbolero, nos están ofreciendo la 11-12, del 7 al 15 de mayo, la 11-12. Hoy, casualmente, hablé con Don Milton Lanusa, si me está escuchando, que no es mentira, Don Milton Lanusa dice que él, vamos a organizar, y al día, a la semana que viene, vamos, eso va para el mes de mayo. Cuidado la sorpresa, y tenemos un premundial también en la categoría 11-12. Entonces, lo quiero felicitar, mi estimado Centeno, porque está haciendo caminar lo que es la PONIC Nicaragua, y creo que entre más años se nos acerquen, vengan, creo que esto va a florecer mejor. Ahora, te voy a decir algo. Con el tema del 2018, con el tema de la pandemia, nosotros nos quedamos ahí un poco, pero que yo, nosotros hemos estado trabajando con los PONIC, nosotros hemos estado haciendo premundial con Salvador, Honduras, Panamá, hemos estado haciendo aquí, pero con esa cosa aquí, pero hoy ya, ya el comandante jefe me dice, Domingo, ya, metete, metete, y hagamos de la organización Nanto, junto con PONIC Béisbol, lo mejor para los niños. Y PONIC Béisbol tiene un lema que dice, protector de menores, ya, y recordarles también a todo mundo, a todo Nicaragua, que se quiera afiliar a esta organización, que es la mejor, es la más vieja, la que se fundó primero, y que es una organización perfecta, porque yo ya la conozco, oyen como ellos, ellos son muy serios en sus cosas, y además de eso, que nosotros somos hijos de MLB, de las grandes ligas. Todas las reglamentaciones que salen para todo el mundo, es aprobadas por la MLB, ya. Y aquí los niños, desde la infantil, ya se juega con bol de cuero, se juega un béisbol abierto, un béisbol en grande, pero en pequeño, ya. Aquí hay robo de base, aquí hay viraje, aquí hay todo. Así que, esta es la novedad que le podemos dar ahí a través de voz, Escorcia, porque ayer fue una pólvora, ayer, oíste, cuando mandaste el comunicado, de lo que significa, la notificación de lo que se va a hacer, todo el mundo me comenzó a llamar, lamentablemente Granada ofrecía, la Roberto Clemente ofrecía la de Plik, pero no estaban interesados, pero no saben lo que se están perdiendo. Y quiero decirles a los organizadores del béisbol, a los que andamos organizando a los niños, esto no es para mí, esto no es para nadie, esto es para los niños, esto es para los niños, el bienestar y el desarrollo, y la habilidad que los niños puedan obtener, porque aquí nosotros queremos que tengan gente en grandes ligas, y sin desarrollo del béisbol aquí no puede haber nada. Bueno, y repito, a los que están con los niños, eso no es de ellos, es de los niños, todo el esfuerzo, todo el cariño y todo lo que le pongan a los niños, es para ellos. ¡Salud! ¡Éxito, Domingo! Salude, pues, salude a Nicaragua, salude a Masaya, felicitar a Masaya por esa afiliación, por esa otorgación que le tenemos, que ellos van a... Cuidado, sale una sorpresa, y Masaya clasifica para el Mundial. Cuidado, cuidado, no lo duden. Bueno, era el licenciado Domingo Centeno hablando sobre la PONI y el desarrollo aquí en Nicaragua, y la participación que se va a tener en el premundial y en el Mundial. Saludos a todos los que están viendo en Nuevo Horizonte Deportivo esta entrevista con el licenciado Domingo Centeno.